¿Dónde estás? Vienes y te vas Nunca se sabe hacia dónde caminas Vuelta atrás, no sé cómo seguir Otro papel que se rompe en el viento No deja rastro, tu verso se esfuma Nuevas palabras formando una duda Siempre apareces cuando menos te espero Y no te encuentro cuando te busco Ven a buscarme a mi habitación Donde paso las horas muertas Pensando en lo que te digo Medito como lo escribo Seco el tintero de mi corazón Clavo la pluma en el mástil y llora La melodía en sala de espera Con un acorde de llanto menor Donde ir nunca fue buen lugar Caminar entre la duda y la piedra Avanzar sin saber retroceder Nunca fue una decisión correcta No deja rastro, tu verso se esfuma Nuevas palabras formando una duna Siempre apareces cuando menos te espero Y no te encuentro Y no te encuentro cuando te busco Ven a buscarme a mi habitación Donde paso las horas muertas Pensando en lo que te digo Medito como lo escribo Seco el tintero de mi corazón Cabo la pluma en el mástil y llora La melodía en sala de espera Con un acorde de llanto menor No deja rastro, tu verso se esfuma Nuevas palabras formando una duna Siempre apareces cuando menos te espero Y no te encuentro cuando te busco Ven a buscarme a mi habitación Donde paso las horas muertas Pensando en lo que te digo Medito como lo escribo Seco el tintero de mi corazón Trabo la pluma en el mástil y llora La melodía en sala de espera Con un acorde de llanto menor Con un acorde de llanto menor La melodía en sala de espera Gracias.